De viva voz como le anticipé, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, integrante del colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. José Francisco, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muy buenos días, un gusto estar aquí en el programa. Antes que nada, ¿cómo surge este colectivo ciudadano y por qué Más Seguridad Aérea, Menos Ruido? Entiendo que este colectivo se inicia a partir del rediseño del espacio aéreo mexicano, pero ¿cómo es que surge esta inquietud entre ustedes y por qué esta denominación Más Seguridad Aérea, Menos Ruido? Así es, Ricardo, pues como sabes, el 25 de marzo del año pasado se hizo un cambio a las rutas aéreas en el espacio del Valle de México, y ese cambio de rutas que fue realmente improvisado de una forma sin estudios, muy rápida, pues originó que los aviones pasen por más diversas colonias y más colonias del Valle de México, afectando a más de 150 colonias en diversos aspectos. Uno es el ruido y otro es la falta de seguridad. Entonces, llevamos casi un año denunciando esta improvisación del cambio de rutas aéreas que ha afectado a los vecinos en su salud y también ha aumentado los riesgos por el mayor número de aviones que pasan, a menor altitud y con mayor frecuencia. Así es como nace este colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido. ¿Tiene usted una postura respecto a la operación del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? No, esto es independiente. Las rutas aéreas no tienen que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles, pero ahorita en este momento las operaciones que tienen los dos aeropuertos se pueden llevar a cabo razonablemente. Más adelante sí puede haber riesgos por el número de incremento de las operaciones simultáneas en los dos. Pero ahorita los fenómenos, los incidentes que ha habido de peligro no han sido resultado de la operación del AIFA, sino han sido resultado del rediseño de las rutas aéreas. ¿Cuál es el principal cuestionamiento de ustedes y qué se podría hacer, Francisco Javier? A ver. Bueno, primero, el rediseño del espacio aéreo fue improvisado, rápido y sin estudios de impacto ambiental y sin estudios de seguridad aérea. Y esto lo venimos denunciando desde hace meses y fue hasta ahora en que se pudo documentar el incidente del avión de Volaris que casi choca con otro que estaba en tierra, que las autoridades por fin hicieron algo, reaccionaron y están nuevamente viendo y estudiando cuáles son los riesgos de esta falta de estudios, de no atender a la técnica. Y en concreto lo que nosotros estamos proponiendo es que, dado que ha habido alrededor de 30 incidentes, segundo, que han aumentado los números de vuelos en el Valle de México que están a menor altitud y con mayor riesgo, que ha aumentado el número de decibeles de los aviones y hay más colonias afectadas, que volvamos a las rutas aéreas originales que han funcionado durante 30 años, con incidentes mucho menores y que a partir, Ricardo, de esas nuevas rutas, otra vez con calma, sin prisa, con estudios, se vuelva a analizar el rediseño. ¿Creen ustedes que con un regreso, con una revisión exhaustiva, inteligente del espacio aéreo, se podrían evitar los incidentes que hemos estado cronicando en los días recientes, el de los dos aviones de Volaris, ahora se dice que otro avión de Aeroméxico estuvo cerca de colisionar con uno de United por la misma razón, que les dieron la misma pista. Bueno, ¿creen ustedes que estamos a tiempo de rectificar en el diseño del espacio aéreo y evitar estos riesgos? Sí, por supuesto. Hasta ahorita no ha habido una tragedia humana, hasta ahorita no ha habido muertes ni heridos, entonces todavía se está a tiempo a pesar de estos cerca de 30 incidentes tanto graves como no graves que ha habido en el espacio aéreo, no solo cerca del aeropuerto, sino también en el espacio aéreo. Sí. Y sí, se está a tiempo y es momento en que hacer un llamado a las autoridades del gobierno federal a que atiendan al tema de la técnica y de la ciencia, hacer estos estudios y no solamente estar con la obsesión o el capricho de este reacomodo, el rediseño del espacio aéreo. Bueno, pues para efectos de darle seguimiento a todo este tema que es fundamental, este espacio se queda abierto, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo, y sí es muy importante, como lo mencionaste, estamos a tiempo de evitar cualquier tragedia, de resolver impactos ambientales, acústicos, estamos también a tiempo de que las aerolíneas puedan mejorar incluso su rendimiento, ¿no? Porque realmente también están teniendo aumento de costos al sobrevolar más tiempo el espacio de la calle de México, etcétera. Bien, bien, gracias José Francisco Landero Gutiérrez del colectivo Más Seguridad Aérea Menos Ruido. Buen día. Buen día, hasta luego, que estén muy bien. Buen día. Y a propósito, Viva Aerobús anuncia nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La información con Óscar Zúñiga. El incremento en la oferta de vuelos de Viva Aerobús en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles responde a las crecientes necesidades de conectividad aérea en la zona metropolitana del Valle de México a fin de brindar a los pasajeros una alternativa real de bajo costo que cuide de su economía y contribuye al fortalecimiento del sistema aéreo metropolitano en beneficio del turismo, conectividad y la derrama económica local. Por esta razón, anuncia que a partir del 15 de julio, además de volar a Acapulco, Cancún, Oaxaca, Puerto Escondido y La Habana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México inaugura sus rutas a esos mismos destinos pero ahora desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Viva Aerobús volará a Acapulco y Oaxaca desde el Aifa con dos vuelos a la semana a precios que van desde los 89 a los 139 pesos en viaje sencillo más la tarifa de uso aeroportuario. En tanto, en la ruta a Puerto Escondido contará con tres vuelos semanales y tarifas desde los 279 pesos más TUA, ofrecerá un vuelo diario a Cancún con boleto sencillo desde los 315 pesos más el TUA y el servicio diario a La Habana, Cuba será la primera ruta internacional de Viva Aerobús desde la IFA ofreciendo tarifas desde los 189 dólares más el TUA. Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320 con capacidad de 186 pasajeros y A321 para 240 personas, aviones que forman parte de la flota más moderna de México. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.